Como decía Santi, hoy tenemos una presentación del programa Europa Creativa. El programa Europa Creativa es una de las principales iniciativas de la Comisión Europea para reforzar todo el tema de la diversidad cultural, todos los desafíos en el ámbito cultural y creativo, y dentro del ámbito cultural y creativo, todo lo que corresponde al tema de audiovisuales. Primero, bueno, refrescar un poco los servicios que ofrecemos desde la Oficina Europa. Somos la Oficina Técnica de Desarrollo y Vigilancia en materia de programas europeos del Distrito Digital. Desde la Oficina Europa, pues, damos servicios de networking, servicios de información en temas de programas y ayudas europeas, también especificidades de convocatorias concretas que empresas del ecosistema podrían estar interesadas. Y otro tipo de ayudas que, aunque no estén relacionadas con programas europeos, pero que vengan o que su proveniencia sea de fondos europeos, por ejemplo, como todo el tema del kit digital, que se está moviendo últimamente, y también otras ayudas a través del Instituto Valenciano de Innovación, como es Digitaliza 2022. Vale, otro de los servicios que ofrecemos también son temas de formación, tanto en la preparación de proyectos y de propuestas a programas europeos, como este tipo de formaciones de programas europeos concretos. Bien, el programa Europa Creativa, pues, como inicié comentando, es el programa destinado de la Comisión para reforzar la diversidad cultural y para responder a las necesidades concretas de los sectores culturales y creativos. En este periodo plurianual 2021-2027, este programa introduce novedades, digo novedades porque ya este programa inició su andar en 2014, en el periodo plurianual anterior, y las novedades que introduce ahora mismo son todo el tema de la transición digital, incentivar que los sectores culturales y creativos también realicen propuestas que estén adaptadas al Pacto Verde Europeo, y también el programa intenta reforzar la resiliencia dentro de estos dos sectores y que sea un sector más inclusivo. Luego vamos a ver un tema de inclusión y diversidad de género que Europa está promoviendo con el programa. Vale, el programa Europa Creativa tiene dos macro objetivos. Primero, salvaguardar y desarrollar la diversidad cultural y lingüística de Europa y todo su patrimonio cultural, y también aumentar la competitividad y el potencial económico de dichos sectores, en particular el sector audiovisual. Vale, concretamente este programa intenta fortalecer la cooperación artística, la cooperación cultural a nivel europeo, a nivel local, regional y también a nivel intraeuropeo. Apoya la creación de obras de Made in Europe, refuerza también la dimensión económica del sector cultural y artístico, y favorece también el tema de la innovación y la competitividad. Vale, Europa Creativa también está ahora esforzándose por incrementar la cooperación en materia de innovación, de sostenibilidad, de competitividad, ya no solo del sector cultural y el sector creativo, sino de su vinculación con el resto de sectores económicos de la sociedad. También Europa Creativa está promoviendo acciones intersectoriales, colaboraciones en el entorno mediático, incrementar también el tema de la alfabetización del uso de los medios, la independencia de los medios de comunicación y la pluralidad de los medios de comunicación, porque así como tanto en España como en otros países de Europa, son naciones, son estados plurinacionales. Por ejemplo, aquí en España tenemos distintas comunidades autónomas, algunas tienen sus propios idiomas, algunas están reconocidas históricamente, pues ese tipo de cosas se refuerzan también a través de este programa. Europa Creativa para este periodo plurianual trae un presupuesto de 2.440 millones de euros que están repartidos en los tres subprogramas. El 33% de esto va al subprograma Cultura, que abarca el sector cultural y creativo. Más de la mitad va a media, que engloba todo el sector audiovisual y cinematográfico. Y un 9% de este presupuesto va a facilitar la colaboración entre el sector audiovisual y creativo y comprende también el sector de los medios de comunicación. El sector cultura, pues, está abocado a abarcar acciones de proyectos de cooperación, principalmente la creación de redes y organismos de profesionales, plataformas para la promoción artística de obra europea, también la creación de un régimen de movilidad individual entre artistas de distintos países. El subprograma Cultura también quiere apoyar a nivel sectorial para el desarrollo y la promoción de acciones en el sector de la música, la literatura, el sector de la edición bibliográfica, la protección del patrimonio cultural y arquitectónico, y también su vinculación con el tema de la transformación digital. O sea, Europa quiere proteger su patrimonio, pero también que la protección de ese patrimonio no conlleve una prohibición de su uso y su disfrute. Entonces, por eso quiere incluir más herramientas digitales en la conservación de ese patrimonio para que otros que no puedan ir a disfrutar de un patrimonio arquitectónico o un patrimonio cultural lo puedan apreciar de otra manera. También hay acciones especiales dentro de su programa Cultura y son las muy conocidas ya Capital Europea de la Cultura y el Sello de Patrimonio Europeo, que son iniciativas más orientadas a las entidades públicas como los ayuntamientos, pues a través del subprograma Cultura es desde donde se hacen este tipo de solicitudes. ¿Vale? Cultura básicamente lo que quiere es incentivar la innovación, promover la creación transnacional, incentivar también este régimen de movilidad entre profesionales del ámbito de la cultura e integrar también, además de la cultura, la literatura y la edición, todo el tema de diseño, la moda y el turismo cultural, que son temas bastante, ahora mismo que están en boga, principalmente el turismo. Ha empezado a ser un tema clave dentro de la estrategia europea a partir de la pandemia. En su programa media, aquí encontraremos iniciativas para todo el tema de expansión de las empresas audiovisuales, la creación de contenido europeo a nivel mundial y la promoción de dicho contenido, ¿vale? De que seamos, no es que Europa no busca ser Hollywood dentro de sí misma, sino que quiere diversificarse y mostrar otro tipo de ofertas, ¿vale? Que quiere también promover la creación de contenido cinematográfico independiente, que es una forma de diferenciarse de lo que ya hay en el mercado de la cinematografía, que es mucho, de grandes cadenas cinematográficas, pues Europa quiere incentivar el cine independiente por una parte. También dentro del programa media se va a incentivar la creación y la transformación del talento. Ya hay abiertas acciones concretas para ampliar la participación, la colaboración entre países, para incrementar ese capital humano dentro del sector audiovisual y cinematográfico. Otra vez entra también dentro del subprograma media todo el tema de la transición y la transformación digital de dicho sector. Y un tema novedoso y es lo de incluir objetivos sociales, como es el tema de la paridad de género y la diversidad dentro del mundo audiovisual, que parece que sigue siendo dominada por... Europa quiere también seguir incentivando a través de su programa todo el tema de la creación de contenido, la producción de obras de calidad, de gran calidad. También la creación de nuevas empresas, motivar la innovación, la competitividad, la escalabilidad del negocio en el tema audiovisual y cinematográfico, para que dentro del mediano y largo plazo podamos tener empresas que puedan competir a nivel mundial en este ámbito. También quiere incentivar y aumentar la audiencia de ese contenido que se quiere crear en Europa. O sea, no solo creado en Europa, sino hecho con materia prima europea. Y con materia prima nos referimos a hecha en Europa con actores europeos con idea europea. O sea, que todo se haga y se crea y se consuma aquí y que luego podamos exportarlo a otros países. Y también dentro de su programa media entra todo el tema de la política europea con respecto a la promoción y la sensibilización del contenido creado en Europa. Vale. El tercer subprograma es el intersectorial, que es básicamente una vinculación entre el programa, entre la innovación creativa y los medios de comunicación. Vale. Básicamente van a haber acciones y se van a promover convocatorias concretas para que el sector creativo, el sector audiovisual y cinematográfico vayan en conjunto. Ya no solo tendremos convocatorias exclusivas para cada sector, sino que habrán convocatorias donde cada sector podría ir de la mano. También tendremos aquí temas de política transnacional. Y también la promoción de la alfabetización mediática en temas de periodismo de calidad, la libertad de los medios de comunicación, como comenté al principio, y el pluralismo que está tan presente en Europa. Pues, ahora tenemos una serie de convocatorias abiertas. He seleccionado principalmente algunas de las que... He seleccionado, o sea, dentro de cada subprograma hay unas cuantas y las he seleccionado por las fechas límites y también por el interés que pueden resultar para las empresas del ecosistema, para todas las entidades del ecosistema del distrito. Vale. Pues, por ejemplo, tenemos abiertos ahora mismo todo convocatorias de cooperación a pequeña, mediana y gran escala. Vale. Que son acciones donde se apoyarán proyectos de distintos tipos. Siempre y cuando vengan en el sector cultural y el sector creativo y multimedia. Aquí no hay ninguna distinción de si es cultural o si es del mundo audiovisual o de los videojuegos, sino que entran todo ese tipo de temáticas en estas convocatorias. Luego, dentro de su programa media, ya tenemos convocatorias que cierran en abril, pues, más relacionadas con el tema de comunidades innovadoras y alfabetización mediática, donde se toma en cuenta el comportamiento de todos los usuarios de varios grupos de edades. Y también modelos innovadores dentro del sector audiovisual y multimedia, que aquí, bueno, se van a apoyar actividades relacionadas con la competitividad, la escalabilidad de los negocios, la disponibilidad de obras hechas en Europa y que se consuman en Europa, y también el incremento de esa audiencia en el entorno digital. Vale. Esta es una de las convocatorias más grandes que hay ahora mismo en el tema de videojuegos, que es bastante interesante para... Oh, perdón. Para muchas empresas que tenemos en el ecosistema. Y es principalmente... Aquí se van a apoyar acciones para la creación de videojuegos, de contenido inmersivo, producción de videojuegos europeos, estudios de XR y las empresas de producción audiovisual para desarrollo de videojuegos y experiencia inmersiva e interactiva, con potencial de llegar a audiencias globales. También se apoyarán propuestas que vayan a la mejora de la competitividad de la industria europea del videojuego y otras empresas relacionadas que produzcan contenido inmersivo e interactivo, tanto para el mercado europeo como para el mercado global. Se hace mucho hincapié en el tema de la propiedad intelectual y es precisamente por eso, porque Europa quiere que todo lo que contribuya a crear se quede aquí, por una parte decirlo así, que se quede en la sociedad europea. Y por eso hace mucho hincapié en el tema de la propiedad intelectual y el desarrollo de... ...de que toda la materia prima sea europea. Y ya por último, una muy relacionada con el tema de la promoción del talento y los sectores culturales y creativos, pues hay una convocatoria para fomentar el talento y las habilidades de los profesionales en el sector de audiovisuales, para que esto se pueda adaptar al proceso creativo, a los nuevos modelos de negocio, con el fin de maximizar y explotar oportunidades de innovación digital en toda la cadena de valor del sector audiovisual, ¿vale? Hay otra lista, un poco más larga, de convocatorias que están abiertas. Simplemente, pues, invitamos a todas las empresas del sector relacionados con la cultura, la creatividad, medios de comunicación y videojuegos, pues, que se acerquen a nosotros, que podemos orientarles con las otras iniciativas que hay abiertas en Europa, ¿vale? Hemos hecho una selección, básicamente, de convocatorias de los tres grandes sectores, pero hay más convocatorias disponibles, ¿vale? Que no son solo estas. Hay unas 17 iniciativas ahora mismo abiertas que cierran entre marzo y mayo y que creemos que son de alto interés para la comunidad del distrito digital, ¿vale? Y, bueno, recordarles que, aparte del programa Europa Creativa, también hay otras iniciativas europeas, como es el programa Horizonte Europa, que es el programa más grande de financiación de la innovación y el desarrollo que tiene Europa, ¿vale? Está dividido en varios clústeres. Salud, cultura, creatividad y sociedad inclusiva, que sería el clúster 2. Hay muchas oportunidades muy relacionadas con el programa Europa Creativa en este clúster 2. Así que también os invitamos a que, bueno, si tenéis algún interés concreto en convocatorias o tenéis alguna idea de proyecto, podéis acercaros a nosotros y os podemos orientar en alguna convocatoria que vuestra idea pueda tener en CAGE. ¿Vale? Y nada, el programa Horizonte Europa está abierto igual hasta 2027 con varios distintos cortes durante el año en cada clúster. Tenemos clúster salud, cultura y creatividad, seguridad y sociedad civil, digital, industria y espacio, clima y recursos naturales. ¿Vale? Ahora mismo hay convocatorias hasta septiembre de 2022 disponibles. Y nada, recordarles nuestros contactos. Estamos en la, pues, en el edificio Apoya a la Producción número 3. Tenemos ahí una oficina donde damos atención presencial dos veces por semana. Y cualquier consulta relacionada con el programa Europa Creativa, el programa Europa Digital, que ya hicimos una presentación también hace un par de semanas, o cualquier otro programa de financiación europea, nos la podéis hacer a el correo electrónico oficinaeuropa arroba distrito digital cv punto es. Muchísimas gracias. Perfecto, Ronnie. Pasamos a la ronda de preguntas. Yo sé que antes de entrar, bueno, podéis hacerlas a través del chat. Tenéis el chat abierto para los asistentes y cualquier pregunta podéis escribirla a través del chat. Ya he visto que hay alguna. Te comento una que quería hacerte, Ronnie. Tú que conoces un poco el ecosistema y, bueno, sabes que en él también tenemos muchos ayuntamientos. ¿En qué puede ayudar este tipo de ayudas a municipios? Sí. En concreto, el subprograma Cultura dentro de Europa Creativa, habrán, si no hay ya ahora mismo acciones abiertas, habrán acciones bastante orientadas al tema de la protección del patrimonio, el patrimonio cultural principalmente. Todo el tema de las festividades regionales, por ejemplo, las hogueras de San Juan, que son una festividad local importante en Alicante. En Murcia, por ejemplo, os pongo en contexto el Bando de la Huerta, que es una fiesta de interés regional. Pues todo ese tipo de iniciativas orientadas a la protección de ese patrimonio cultural y la innovación que se pueda crear a través de la explotación de dicho patrimonio va a ser apoyado a través de este programa. Todo el tema de la transición digital, aportar el componente digital a este tipo de patrimonio también va a ser, es posible financiarlo a través de este programa de Europa Creativa. Perfecto. Y después, en el sector de los videojuegos, de manera concreta, ¿ese tipo de ayudas, cómo puede ayudar al sector? ¿De qué manera pueden desarrollar proyectos? ¿O cómo crees que deberían de orientar las propuestas? Sí, a ver, para acciones concretas como ese sector de videojuegos, todo va a venir a través de convocatorias, como una de las que os enseño. Entonces, lo primero es hacer un análisis de la convocatoria porque tiene unos requisitos muy específicos. Y una vez visto esos requisitos, yo como empresa del sector de videojuegos, pues veo qué cosas puedo aportar para la creación de ese valor a través de esa propuesta. Y lo que no, entonces tengo que salir a buscarlo con otras entidades porque Europa incentiva la preparación tanto de propuestas como la ejecución de proyectos de manera colaborativa. Entonces, invita siempre a que las entidades, aunque no puedan proveer todo lo que exige la convocatoria, a que se busque esos socios europeos para que también participen y que no dejen de presentarse con una idea que pueda tener una gran cabida o con un potencial de ser financiada. Siempre incentivamos a que se presenten y nosotros también podemos ayudarles en esa parte de identificación de otras entidades que se pueden unir a su propuesta y que les ayuden a realizar una propuesta final y con altas probabilidades de ganar. Entonces, por más pequeña que sea la idea o si entendéis que hay componentes que no podéis aportar, siempre lo indicado es salir a buscar otras entidades del sector, en este caso el sector de videojuegos, por ejemplo, que os puedan complementar vuestra idea y que os podáis siempre presentar. No se espera nunca que una entidad se presente sola a una propuesta, porque la idea es que todo sea colaborativo. Perfecto. Después tenemos una pregunta de Álvaro Sánchez. Nos dice, ¿dónde podríamos encontrar una lista de las convocatorias abiertas? Vale. Europa tiene a disposición de los ciudadanos el portal del participante, se llama en inglés Funding Entenders. Desde ahí están todas las convocatorias abiertas y cerradas de todos los programas europeos. De todas formas, si queréis, lo que podemos hacer para facilitaros la búsqueda es extraernos una lista de las convocatorias que ya hay abiertas, que bueno, la tenemos, y las podemos compartir con vosotros, ya sea a través de la newsletter del distrito, a través de la newsletter de la oficina de Europa, con un enlace directamente para que podáis tener acceso a ellas. A lo mejor sería bueno, Santi, cuando enviemos la grabación, compartir también estos enlaces, ya no solo de la lista de la convocatoria, sino del portal del participante para que los invitados también se exploren un poco y vean también de dónde pueden conseguir más información de los programas europeos. Perfecto, pues una vez alojado el vídeo, en los comentarios, en la descripción del mismo, colocaremos esos enlaces y así podrás encontrarlo, Álvaro. Bueno, no tenemos más preguntas, pero bueno, creo que Álvaro está escribiendo de todas formas. Si tuvierais alguna, podéis levantar la mano o bien escribir a través del chat. Mientras tanto, sí que decir que las ayudas, aunque estén orientadas, en este caso, a industrias culturales y creativas, tienen un alto componente en el mundo de la digitalización. Es decir, todos estos proyectos van y apuestan para que se aporte innovación y nuevos procesos digitales a estas industrias. Hay un componente de inversión importante. Hay una gran cantidad de inversión, tanto para estas ayudas que hemos visto hoy como para otras que hemos estado viendo con Rodney. Y yo sé que os diría que estéis atentos a estas convocatorias, porque supone una gran oportunidad que no sé si se van a volver a repetir. Rodney, ¿tú qué conoces más del tema? ¿Este tipo de ayudas han surgido antes? Sí, como comenté, el programa Europa Creativa inició en 2014, en ese periodo plurianual 14-20. Lo tenemos también ahora en el 21-27. Europa no saca todas las convocatorias de golpe, sino que van saliendo por, regularmente salen convocatorias dos veces, o sea, grupos de convocatorias dos veces al año para que dé tiempo a los interesados a que puedan presentar sus solicitudes. Tendremos grandes bloques, o sea, tendríamos 21-23, que ya está en curso porque Europa Creativa también sacó convocatorias a finales del año pasado. Tendremos el bloque 21-23, luego el bloque 24-25 y luego el bloque 26-27, que serían los últimos dos años. Pero tendremos convocatorias hasta que se agote el presupuesto, diría yo. También hay que recalcar que Europa, el periodo plurianual siempre es N más 1 o N más 2, porque a veces, pues por temas de tiempo, hay presupuesto que se queda sin agotar. Entonces, lo que hacen es que abren convocatorias fuera del periodo, en este caso, si se queda hacer presupuesto sin agotar, tendríamos convocatorias en 2028 de este programa de Europa Creativa. Y de los otros programas también, que ya ha pasado en ocasiones anteriores. El programa Europa Creativa en 2014-2020 tuvo mucho éxito, por eso ha repetido este año. Y han incrementado casi al doble el presupuesto que tenían, porque el periodo plurianual anterior fue como probando un poco a ver la receptividad de la sociedad europea en cuanto al tema de incrementar el valor cultural y creativo del sector, incrementar el valor que tenían estos sectores. Y al ver la receptividad, pues ha decidido duplicar. De hecho, es el doble, este periodo plurianual tenemos el doble de presupuesto que teníamos en el periodo anterior. Y yo creo que incluso en 2028 tendremos otra vez Europa Creativa. Y si no, si no tenemos Europa Creativa, ya está integrado dentro del programa Horizonte Europa un clúster dedicado exclusivamente a la industria creativa, a la industria creativa, audiovisual y a los videojuegos, que son convocatorias apartes porque el componente a financiar en este caso es la innovación y el desarrollo en el tema de Horizonte Europa, el tema de Europa Creativa tiene otras particularidades, más orientado a lo social y a lo cultural. Perfecto. Y después, en cuanto a plazos, sobre la convocatoria que has comentado, de manera orientativa, ¿qué plazos tenemos para poder complementarlas? Vale, tenemos un bloque que son todas las acciones de cooperación a pequeña, mediana y gran escala, que se cierran el 31 de marzo. Tendríamos ahora mismo, pues, unos cuarenta y tantos días para presentarnos. Luego tenemos cortes el 6 y el 7 de abril y el 12 de abril. Y ya las últimas están para 7 de mayo, si no me equivoco. 7, 8 de mayo. O sea, primera semana de mayo tendremos el último cierre de este bloque. Luego, para final del verano o principios de septiembre, abrirá otro bloque seguro de convocatorias para presentarse hasta final de 2022. Pues nada, con esto cerramos la sesión, Ronnie. Bueno, sabéis que tenéis a vuestra disposición la Oficina Técnica de Proyectos Europeos, la Oficina Europa en las instalaciones de Distrito Digital. Podéis contactar a través del correo que Ronnie nos ha dejado y sus datos los dejaremos en la grabación del vídeo para que los tengáis disponibles. Tanto esto como los enlaces que hemos ido comentando para que podáis acceder a estas ayudas. Bueno, de nuevo, Ronnie, darte las gracias por la predisposición y espero que haya servido de ayuda a los asistentes y a las personas que puedan ver el vídeo. Perfecto. Muchísimas gracias por todo y nada, recordar siempre, si tenéis cualquier idea, por más pequeña que sea, consultárnosla que podemos ayudaros a maximizarla, intentar encajarla dentro de una convocatoria para que no dejéis de participar. Perfecto. Pues nada, muchas gracias. Cerramos el webinar y dejamos la grabación. Hasta luego. Venga, hasta ahora. Gracias.